Y ahí están parados Emiliano Verdun y Agustín Ríos. Hoy uno de ellos dos vuelve a combate porque Martín Pitti se va. Último minuto de votación. Un minuto. Último minuto de votación y se cierra. Ay, ay, ay. Último minuto que ya está corriendo. ¿Quién será? ¿Quién será? Él que va a reemplazar. ¿Arranca a jugar? Arranca a jugar. Arranca a jugar. Arranca a jugar. Se pone la camiseta. Y ya. Y claro, por supuesto, y ahí está Pitti. ¿Qué querrá el verde? ¿Qué querrá el rojo? Vino Pitti, obviamente, a despedirse. Muy querido por nosotros. Lo vamos a seguir viendo. Claro. Lo vamos a seguir viendo. No jugando, pero va a seguir aquí, por supuesto, porque pertenece a la familia de combate. Sí. Últimos segundos. Vuelve Verdun, apoyado por el equipo verde. Vuelve Agustín, apoyado por el equipo rojo. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué pasará? ¿Cómo se armó el debate en fuera de combate? ¿Quién quería un equipo? ¿Quién quería el otro? Quedan 20 segundos. Últimos 20 segundos. Hoy, uno de ellos dos, vuelve a combate. La cuenta regresiva, ahí la tiene el vivo. Quedan en este momento 10 segundos. Ay, 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 piedita. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Y ya hay una decisión tomada. Llega el momento de saber quién lo reemplace. ¿Quién lo reemplaza? Queda en tanto siga avanzando de fases hasta la final. Ha pasado. La temporada pasada en que Gonzalo entró en reemplazo y fue campeón. Y fue campeón. O sea, más de una vez quien vuelve logra por ahí un éxito que en la primera vez o su primer intento no logró. Okiato volvió también. También volvió Okiato y se llevó el premio. Señoras y señores, aquí viene en nuestro escribano, es Paco Mazzarini. Bienvenido Paco, ¿qué tal? Pero qué pinta. ¿Cómo está? Buenas tardes Paco. ¿Tenemos acá la decisión? Tenemos la decisión, la persona que eligió el público para volver. Lo vi. Muchísimas gracias. Ay, ay, ay. ¿Sabés qué? Hay veces que el destino tiene unas ironías. ¿Vos te acordás el número con el que ayer se quedó? Andrea, ¿el combate? 68%. 68%. Fue la elección. Hoy el número es exactamente el mismo. No. 68%. Antes, Piti, ¿quiere decir algo? Antes que sepa quién va a venir o quiere despedir. Venga, venga, un minutito. Un minutito, ¿estamos? Un minuto. Antes que digamos quién es, le quiero despedir, obviamente, con el cariño que se respeta. Bueno, de nada, gracias por recibirme. Estoy muy feliz de haber estado en combate, por el cariño de todos. Y bueno, sea cual sea el que entre, uno tiene medio problema con el equipo. Si entra él, le deseo que lo solucione y que pueda dejar todo. Y si entra Emi, que deje todo y que pueda demostrar todo lo que no pudo demostrar en una semana. Por eso tan querido, Martín. Qué lindas palabras, sí, tal cual. Muchísimas gracias, Martín, que te recuperes. Hasta siempre, señor. Hasta siempre. Vaya, 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 tranquilo. Qué lindas palabras. Porque ahora sí, señores, muy buenas palabras la de Martín. Por eso, por eso una persona respetada, querida. Le deseamos mejoría pronta. 68% de nuestro público decidió... ¿Qué? Que quien vuelve a combate es... ¿Quién? El señor... ¿Quién? 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 Emiliano Regún. 68% de los votos. Perdo un besa la camiseta como el primer día. Muy bien. Venga, 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 Emiliano. Está en la mesa. El santafesino. Como el primer día de Ocampo Santafue. De Ocampo era de gobierno de Ocampos. No, no, de Villa Ocampo, Santa Fe, exacto. De Villa Ocampo, Santa Fe. Y besó la camiseta. Es algo que creo que nunca me tendría que haber quitado. Y bueno, hoy me la vuelvo a poner. Pero quiero recalcar que no vengo a reemplazar a Piti porque Piti acá en combate... Es irreemplazable. Es irreemplazable. Así que vengo a ocupar un lugar que quedó vacante. Y nada, le quiero desear una pronta recuperación a Piti. Va a reemplazar a Piti. Emiliano Verdun. Felicitaciones, Emiliano. Se va a poner ya, para mí se tiene que poner. Sí, claro. Ahí está. Dame, regálame la que esa está buena. Aparece la de nominado. Esta está buena. No, no, no se le robe la camiseta. Emiliano vuelve. Bueno, ¿por qué crees que la gente te eligió? ¿Qué premió? Creo que la gente premió lo compañerismo que soy con mi grupo. Lo transparente. La gente se identifica mucho conmigo porque soy la misma persona dentro de combate y fuera de combate. Mucha gente me conoce. Le quiero agradecer, de verdad, con el corazón a toda la gente que me votó, que gastaron en los mensajes. Y desde ayer que estaba invitándolos a votar, siempre me mandaron su mensaje de apoyo. Perfecto. Bueno, Emiliano Verdun no podrá nominar ni ser nominado. Porque, claro, acaba de entrar, no fue partícipe de este juego.